¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un cariño infinito, lo más bonito de una ilusión Para la eternidad siempre te voy a amar Porque seguirás siendo mi fortaleza y mi libertad Y lo más lo que es, la mera meta de Jerez Zacatecas, oye ¡Suscríbete al canal! Para la eternidad Para la eternidad Un cariño infinito, lo más bonito de una ilusión Para la eternidad Para la eternidad Siempre te voy a amar Porque seguirás siendo mi fortaleza y mi libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!